Música Bien amigos de Vecino Café, les contábamos al comienzo que se ha llevado acá una nueva jornada de capacitación por parte de la Cámara de Comercio de Armenia, ANATO seccional Eje Cafetero ha contribuido de manera importante con los operadores turísticos de la zona porque hay llamados y reflexiones sobre el papel que estamos cumpliendo para ser mejores y más que ahora que tenemos este paraguas de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos a esta hora con el doctor Diego Vázquez, es el presidente de la Junta Directiva de ANATO en el Eje Cafetero y bienvenido doctor Diego y cuál es el mensaje claro que le han entregado hasta los operadores turísticos no solamente a los que han asistido sino a todos los operadores del paisaje cultural café. Mensajes, pues antes que nada gracias por la invitación, el mensaje es claro, lo que pretendemos es que ellos entiendan qué rol deben ejecutar dentro de cada uno de los eslabones de la cadena productiva del turismo, no brincarnos los roles, tener claridad en las tarifas, la estructuración tarifaria, la atención al turista, lo que vamos a desempeñar, entendiendo esto creo que no solo vamos a mejorar independientemente como empresa sino también la competitividad del destino turístico. ¿Cuál es la clave para ser un buen operador hoy en día? ¿Qué papel le están jugando por ejemplo las redes sociales? Claramente entender cuál es el rol que ejecutar, segundo, tecnología fundamental hoy en día, tener muy claro lo que deben hacer y no salirse pretendiendo abarcar muchos mercados, entender cuál es su segmentación, la segmentación es clara y genera un valor diferencial frente a los demás. ¿Qué recomendaciones, qué ti les puede dar usted concretamente a los operadores que hoy en día le hacen caso omiso al tema de las redes sociales y al tema de la competitividad? La recomendación es que vean cifras, realmente las estadísticas lo dicen todos, si uno no lee y no está empapado de todas las cifras que están pasando hoy en día con el mercado online y con todo el tema digital, está fuera. Y segundo, tener muy en claro que pertenecer a gremios, asociaciones y demás le va a permitir también ser mucho más competitivo en su operación. El tema del bilingüismo es clave también para una mejor operatividad. Totalmente, yo todavía no puedo entender como un turo operador en la edad de cafetero no tiene todo su personal bilingüe, sería el mínimo requisito para operar. Básicamente lo que uno de hoy es cómo cada uno tiene clavo su oficio, cómo cada uno tiene clavo su rol. Tenemos algunas dificultades de pronto que se confunden, no tenemos hoteles, son los que salen a comercializar su producto y pasamos encima a las agencias, etc. La edad de hoy es esa, conocer el tema, motivarlo, a que cada uno haga su rol y claramente queremos formar, fortalecer nuestro clúster turístico, que tengamos un clúster fuerte, organizado, insisto, si cada uno hace lo que tiene que hacer, nos va mejor. ¿Cuál es la mayor debilidad que ustedes han apreciado en el ejercicio de esta actividad? Bueno, digamos que tenemos varias, aquí el Quindío, digamos, en turismo ha crecido mucho, pero nos falta mucho, uno, falta más formación todavía, más profesionalización de mucha gente que digamos que surgió como el negocio, como una necesidad fundamental y más que como una profesión. Y lo segundo, de pronto eso, que duplicamos esfuerzos, insisto en el tema, si cada uno hace lo que tiene que hacer, nos duplicamos esfuerzos, nos va todo mucho mejor. La plataforma Ruta del Paisaje Cultural Cafetero, que libera la cámara a su cargo, ¿está dando los resultados esperados o todavía falta mucha gente para que se concientice y aproveche esta tecnología que ustedes están... Sí, nos falta mucho, la plataforma está ya, digamos, fuerte, organizada, las rutas ya se están promoviendo y todo, pero falta, lógicamente, aún promoverla mucho más, que entren mucho más empresarios y promoverla mucho más el turismo. Es parte del lado de este año, como fortalecerla mucho más, que la gente del Quindío venga, ya leje, cafetero además, además de los parques temáticos, a conocer las rutas que hay, la ruta de café, la ruta de artesano, la ruta de pueblo, la ruta de negadores y tengámonos, lógicamente, con ellos, experiencias diferentes. Viene otro evento grande y una nueva versión de Ofer Turismo 2015, y es mediante el próximo mes de mayo. ¿Cuál es la invitación a los operadores turísticos para que participen masivamente en esta actividad, en esta gran ventana que ustedes están ofreciendo? Ofer Turismo este año le hicimos, además, fortalecimos un poquito más. Uno, vamos a tener los empresarios, lógicamente, del Quindío, donde van a hacer sus productos, se van a interactuar, conocerse, y dos, vamos a tener unos fan trips, vamos a traer empresarios, agencias de viajes, agencias de operador a nivel nacional, para que realmente conozcan el Quindío, ofrecerle productos y hacer una rueda de negocios entre los operadores a nivel nacional y nuestros empresarios quindianos.